Windows 8 es bueno, quédate a verlo, que te lo ponen como estilo tableta en lugar del famoso inicio como conocíamos en Windows 7. Sin duda Windows 8 yo siento que se alenta mucho la computadora cuando no debería y Windows 8 fue sin duda el más odiado. De hecho me gusta más Windows 10 porque te deja la ventana como era en el Windows 7. Sin duda Windows 8 no faltaba que te lo pusiera como tipo tableta cuando no es tableta y tú estás manejando una laptop o estás manejando una PC y si era castrante ver toda la pantalla como si fuera una tableta cuando no lo era. De hecho para Windows 8 si se te olvidaba la contraseña tenías que formatearla toda y los requerimientos específicos eran para Windows 8 para que funcionara bien era 2 GB de RAM, para Windows 7 1 GB de RAM y para Windows 10 2 GB de RAM a 3 GB de RAM para que fuera más rápido. Sin duda Windows 8 fue Windows 8 fue un antes un después pero si me preguntaran Windows 8 es bueno diría que no es tan bueno y recomendaría más Windows 10. Espero que les haya gustado y nos vemos.